Reverencia 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 Abre mis labios Reverencia 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 El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Ahora escuches hoy la voz del Señor, tu entres para nuestro corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, a los siglos de los siglos. Amén. Ahora escuches hoy la voz del Señor, tu entres para nuestro corazón. Amén. 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 ¡Sos los que viven en tu casa, Señor! ¡Mirales, gracias a tus foradas, Señor de los ejércitos! ¡Mi alma se con su bella verdad, los ángulos del Señor! ¡Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo! ¡Azlejo yo la he encontrado en la casa, la colombia a un edad, porque con los mar sus patrulleros! ¡Mirales, gracias a tus foradas, Señor de los ejércitos! ¡Ei mío y Dios mío! ¡Nos los que viven en tu casa, a la mar con él y a Cielo! ¡To los amores, Dios mío y Dios mío! ¡Hasta, no hay nadie más мире y su fuerza! ¡Claro y ganar su fe de miración! Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Del libro del Éxodo ¡Gracias por ver el video! 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 ante ti, y que busquemos tu rostro con sinceridad de corazón. Danos caminar por tus senderos, Señor. Perdona, Señor, las faltas que hemos cometido contra la unidad de tu familia, y haz que tengamos un solo corazón y un solo espíritu. Danos caminar por tus senderos, Señor. Dirijámonos a Dios con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos, Señor. Señor, purifica y protege siempre a tu iglesia con tu constante misericordia. Y ya que sin tu auxilio no puede vivir segura, diríjela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Salve reina de los cielos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios Santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu espíritu las maravillas de la salvación. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados, con su sangre, estén con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes, diáconos y colaboradores aquí en la Pastoral del Santuario de la Basílica. Nos encomendamos a Dios, oramos unos por otros, por todos los visitantes, todos los peregrinos, por todos los bienhechores vivos y difuntos, por el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados, y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, en piedad de nosotros, 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 Señor, en piedad de nosotros. Amén. Oremos. Que tu constante misericordia, Señor, purifique y defienda a tu iglesia, y ya que sin ti no puede permanecer segura, guíala siempre con tu protección. por nuestro Señor Jesucristo que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos del segundo libro de los reyes en aquellos días Nahamán general del ejército de Siria gozaba de la estima y del favor de su rey pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria pero este gran guerrero era leproso sucedió que una banda de sirios en una de sus correrías trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Nahamán ella le dijo a su señora si mi Señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria ciertamente él lo curaría de su lepra entonces fue Nahamán a contarle al rey su señor esto y esto dice la muchachita israelita el rey de Siria le respondió anda pues que yo te daré una carta para el rey de Israel Nahamán se puso en camino llevando de regalo diez barras de plata seis mil monedas de oro diez vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía al recibir esta sabrás que te envío a mi siervo Nahamán para que lo cures de la lepra cuando el rey de Israel leyó la carta rasgó sus vestiduras exclamó ¿soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra cuando Eliseo, el hombre de Dios se enteró que el rey había rasgado sus vestiduras le envió este recado ¿por qué rasgaste tus vestiduras? envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel llegó pues Nahamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo éste le mandó decir con un mensajero ve y bañate siete veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia Nahamán se alejó enojado diciendo yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios pasarían la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra ¿acaso los ríos de Damasco como el Habaná y el Farfa no valen más que todas las aguas de Israel? ¿no podría bañarme en ellos y quedar limpio? dio media vuelta y ya se marchaba furioso cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron padre mío si el profeta te hubiera si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil ciertamente la habrías hecho cuanto más si sólo te dijo que te bañaras y quedarías sano entonces Nahamán bajó se bañó siete veces en el Jordán como le había dicho el hombre de Dios y su carne quedó limpia como la de un niño volvió con su comitiva donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo ahora sé que no hay más Dios que el de Israel palabra de Dios estoy sediento del Dios que doy la vida como el venado busca el agua de los ríos así cansado en mi alma te busco a ti Dios mío estoy sediento del Dios que da la vida del Dios que da la vida está mi ser sediento cuando será posible ver de nuevo su santo templo estoy sediento del Dios que da la vida envíame Señor tu luz y tu verdad que ellas me conviertan que ellas me conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas estoy sediento estoy sediento del Dios que da la vida al altar del Señor me acercaré al Dios que es mi alegría y a mi Dios y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás te lo citará y a mi Dios el Señor y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás la victoria a mi Dios por la importancia y a mi Dios y a mi Dios y a mi Dios Señor Jesús, confío en el Señor y en sus palabras. Por cada Señor viene la misericordia y la redención. Por honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Muy estimados hermanos, hermanas, nos encontramos ya en la tercera semana de cuaresma, propiamente a la mitad, la mitad del tiempo cuaresmal. Y aquí cabe muy bien recordar lo que el Papa Francisco nos ha dicho sobre la cuaresma, que por este año jubilar, este año santo de la misericordia, sea vivida la cuaresma con mayor intensidad, que sea un momento muy especial, muy real, para experimentar y celebrar la misericordia de Dios, es decir, disponernos, acercarnos a recibir el perdón del Señor, el sacramento de la reconciliación, que el tiempo de cuaresma se comparta esta experiencia de misericordia con el prójimo, perdonando y practicando las obras de misericordia, tanto corporales y espirituales. Y que por lo tanto se llegue realmente a un cambio, una renovación de la propia persona, un modo, un estilo diferente, una manera, una actitud nueva, transformada en Cristo Jesús. Para esto hermanos, la liturgia cuaresmal nos presenta a diversos personajes, diversos personajes que sirven de ejemplos o modelos para enseñarnos la forma en la que vivieron su fe en Dios, en Jesucristo, con el propósito de que nos identifiquemos con ellos y los imitemos en su forma de actuar o hacer las cosas, al modo de Dios, a la voluntad de Dios. Y también, por otra parte, nos presenta otros personajes que más bien sirven como antimodelos, digamos así, antimodelos, que nos enseñan la forma en que no nos debemos comportar, porque son contrarios a la voluntad de Dios. Así, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, los antimodelos están representados por aquellos que mantienen el corazón y la mente cerrados, endurecidos de corazón, mente cerrada, corazón cerrado. Por aquellos que no tienen confianza ni fe en Jesús, que se mantienen alejados de la fe, por aquellos que se sienten perfectos y llenos de orgullo. Es el caso, en las lecturas que hoy escuchamos. Dice la primera lectura, por orgullo, el rey de Israel no quiso reconocer la presencia del Señor ahí en medio de su pueblo, que hablaba por medio del profeta Eliseo. El profeta mostraba que Dios está dispuesto a beneficiar a todos, a todos, a todos y hasta a los extranjeros. Luego también, el orgullo en el gran general del ejército de Siria, llamado Naamán, famoso por ser un gran guerrero y conquistador, pero abatido por la lepra. Bueno, pues Naamán no quería reconocer el poder maravilloso de Dios en las palabras del profeta Eliseo, que para curarse le manda sencillamente ir a bañarse en un pequeño río de Israel. La cerrazón, el orgullo, la dureza. Lo mismo en el evangelio que escuchamos, hermanos. Otro caso más, de orgullo, de ser razón. Jesucristo va predicando que la misericordia de Dios no se limita a un determinado pueblo, a una raza o parentesco, que no basta ser parte del pueblo elegido. Así les presenta ejemplos concretos de dos personajes famosos del Antiguo Testamento, Elías y Eliseo, que hicieron signos prodigiosos a favor de personas no judías, como la viuda de Zarepta y con Naamán, el sirio. Bueno, pues esta enseñanza provoca la ira de los presentes ahí con Jesucristo. Y es de notarse, hermanos, que la primera oposición que sufre Jesucristo no viene de los sumos sacerdotes ni de los escribas o fariseos, sino de su mismo pueblo, de su misma gente, de sus vecinos, digamos, de sus paisanos, así. Pues ellos esperaban de Dios una salvación exclusivamente a favor de ellos, por ser el pueblo elegido. Consideran que ignorar que ellos son el pueblo elegido es una grave ofensa, una grave traición a su propia raza. Y así Jesucristo comienza a tener problemas con su propia gente, con sus paisanos, con los suyos, por su orgullo, por su ser razón y sentir que ellos son los mejores, los elegidos de Dios. Que a nadie más que ellos sea de revelar la salvación de Dios. Se llenan de coraje, rechazan el mensaje de Jesucristo y hasta quieren despeñarlo. No lo logran. Pero ese rechazo, ese enojo, esa cerrazón irá aumentando, aumentando hasta llegar a la crucifixión. Y así, hermanos, la historia se repite. Se repite hasta nuestros días. No se acepta la palabra de Dios por esa cerrazón de la mente y del corazón. No se acepta la palabra de Dios por no querer cambiar o corregir el estilo de vida propio. No se escucha a Jesús en la misa y no se decide a recibir sus sacramentos. No se escucha la voz de los padres, de los maestros, amigos o sacerdotes que inculcan un cambio de vida, una renovación positiva, que inculcan dejar esas malas influencias, esas malas actitudes. La palabra o consejo entra por un oído y sale por otro. Ese orgullo, esa cerrazón, esa dureza. Escuchamos en el Santo Evangelio que Jesucristo anuncia constantemente que el amor de Dios es para todos, hermanos, para todos, para todos. Jesucristo nos muestra a Dios cercano, providente y misericordioso. Nos enseña que Dios no quiere que ninguno se pierda, que nadie se pierda. Al contrario, nos hace ver que Dios ama a todos los hombres, a sus hijos, de todas las razas, de todos los tiempos, de todos los lugares, pero con mayor atención a los más pequeños y débiles. Es la universalidad del amor de Dios. Y este es el ofrecimiento gratuito de Dios para todos, para nosotros. Está en nosotros dar la respuesta. Está en nosotros escuchar, aceptar y dar el cambio, el paso necesario. Esto mismo nos lo viene a enseñar María Santísima de Guadalupe. Aquí, en el Tepeyac, lo leemos en el Nican Mopogua, como dice cuando María Santísima le pide a Juan Diego se le construya un templo, una casa. Como dice María Santísima, mucho quiero, mucho deseo que aquí me levante mi casita sagrada en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo entregaré a las gentes en todo mi amor personal. a Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. Así es, hermanos, su gran deseo era la construcción de una casita sagrada, de un hogar santo, de un templo en donde ella mostraría, ensalzaría, manifestaría todo su amor que es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Además, el hecho de que la Virgen María mencionara que en esta casita sagrada, en este templo, lo entregaría a todas las personas, a todas las gentes, confirmaba que ella venía a entregar el amor que es su propio hijo, no sólo a los indígenas, no sólo a los españoles, sino a todo ser humano, a todas las gentes, la universalidad del amor de Dios. Ella integra a todos en armonía y en la unidad que se da sólo en el amor, formando una sola familia con todo el ser humano. Así pues, hermanos, las lecturas de hoy nos recuerdan, nos invitan, nos llaman, nos exhortan fuertemente que ya en esta mitad de cuaresma no cerremos el corazón, no endurezcamos la mente, el corazón, hagamos caso a las insistentes, insistentes llamadas de Dios a la conversión, al cambio de nuestras vidas, que nos dejemos iluminar por la palabra de Dios y que se note concretamente que estamos en el camino con Jesús a la novedad, a la salvación pascual. Que así sea. vamos a continuar con nuestra oración y nos ponemos de pie. Que el Señor escuche nuestras palabras, acoja nuestros anhelos y haga caso de las peticiones de su iglesia penitente y respondamos a cada petición, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por todo el pueblo cristiano, para que en este tiempo de cuaresma tenga más hambre de escuchar toda palabra que sale de la boca de Dios, oremos. Te rogamos, Señor. Por todas las naciones, para que vivan en paz, alcancen el desarrollo necesario y experimenten días de gracia y de salvación, oremos. Te rogamos, Señor. Por los pecadores e indiferentes, para que se conviertan de sus caminos de perdición y en este tiempo de gracia encuentren a Dios, oremos. Te rogamos, Señor. Por nosotros mismos, para que el Señor suscite en nuestro interior un sincero arrepentimiento de nuestros pecados, oremos. Te rogamos, Señor. Concede, Señor, a tu pueblo una verdadera conversión del corazón para que obtenga de tu bondad lo que te pide humildemente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. CC por Antarctica Films Argentina mi alma quiere ser de ti. Señor, doy guardo mis manos, y mojando tu nombre. Señor, doy guardo mis manos, y me llaman tu nombre. Señor, doy guardo mis manos, y mojando tu nombre. De noche pierna mi, tu recuerdo, y va mi pensamiento a ti. Señor, doy guardo mis manos, y me llaman tu nombre. Señor, doy guardo mis manos, y me llaman tu nombre. Señor, doy guardo mis manos, y me llaman tu nombre. Señor, doy guardo mis manos, y me llaman tu nombre. Señor, doy guardo mis manos, En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, doy guardo mis manos, y me llaman tu nombre. Señor, doy guardo mis manos, y me llaman tu nombre. Señor, doy guardo mis manos, y me llaman tu nombre. Amén. Al peace Cristo nuestro Señor. Señor, y me llaman tu dolor. De bus enerte con ustedes, le damos gracias al Señor, nuestro Dios. Amén. En verdad es justo y necesario, es nuestra verdad y salvación, darte gracias siempre y en cualquier lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz diciendo. ¡Gracias! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tome y coma todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tome y beba todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella a la víctima, por cuya enmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a Monseñor Enrique Glen y rector de este santuario, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a María Antonia Ruiz, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de neofraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Ordeno de Dios Ordeno de Dios que vivas en el pecado del mundo. Amos, amos. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Queridos hermanos, debido al incremento de las enfermedades respiratorias, aquí en la Basílica de Santa María de Guadalupe se administrará la comunión en la mano. Pondrán su mano izquierda como charolita, la depositará el ministro en su mano y ustedes con la mano derecha la llevan a su boca para que la consuman en frente del ministro. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Que la comunión de tu sacramento, Señor, nos obtenga limpieza del alma y nos congregue en la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompaña. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Amén. Glorifiquen al Señor. Amén. Glorifiquen al Señor. Amén. Glorifiquen al Señor. Amén. Glorifiquen al Señor. Amén. Glorifiquen al Señor.